La baby me envía una foto Me dice que toque entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que a mí volverte a ver Sé que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te ama como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe Baby, mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame Baby, te puse a mí contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami, tío, somos frikis y otra cosa Él no te lo mete con V, te es mi esposa Tu punto débil es yo lo conozco Te lo amo el cuello, debe ser toto En cuatro te pongo y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que a mí volverte a ver Sé que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no ha podido hacer que tú parezca amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que haces de quitarte Por eso ni te busco tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejarlo y no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Ya ni tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Ya ni tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique El DM me envío una foto Me dice que toque entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Mambo king Mambo king Mambo king Uh wideride, uhwa-uhwar Mera dime Lujan Oh 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 Mera dime Reneto Oh 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 Ay, me vi bien. Ablea. 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 Ablea.